El Centro Militar de Francia de la Defensa, cumpliendo las órdenes recibidas, está llevando a cabo la fabricación de aquellos medicamentos necesarios para hacer frente a la situación en la que nos encontramos. Asimismo, estamos implementando los protocolos necesarios que permitan asegurar la operatividad del centro. El Centro Militar de Francia de la Defensa El Centro Militar de Francia de la Defensa